Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver otra cosa nueva de la herramienta Adobe Fairfly que nos va a servir para aplicarle efectos y textura al texto. Hoy puedo utilizar el micrófono, así que dejamos la voz sintética y vamos al lío. Vamos a necesitar visitar esta página, es gratuita, está en fase beta. La dejaré en la descripción del vídeo y aquí tiene ejemplos de todo lo que se puede hacer. Bueno, para empezar escribimos el texto que queremos aquí. Y aquí el efecto o textura que queremos para el texto. De momento tiene que ser en inglés. Voy a poner, por ejemplo... Le damos a generar y a ver qué sale. Vale, pues esto es lo que tenemos. Tenemos cuatro posibilidades. Son cuatro diseños diferentes. Esto es con chocolate derretido. Fijaros qué maravilla de textura. En la parte derecha tenemos algunas opciones más. Estos son ejemplos de textura. Por ejemplo, serpientes, flores, etc. Esto sí que lo podemos aplicar en nuestro diseño. Es el ajuste. Con, por ejemplo, luz. Significa que elementos van a sobresalir más de las letras. Por ejemplo, esta gota en Medium no está o estaría muy poco fuera de la letra. Quiero decir, en TIE apenas sobresalen de lo que es la forma de la letra original. Es una pasada, la verdad. Bueno, aquí tenemos para ajustar el tipo de fuente. Viene por defecto con el fondo transparente, pero podemos modificarlo a otro color diferente. En el caso de que nos guste, tenemos dos opciones de descargar que se hace aquí. Vamos a ver ahora la calidad. Botón derecho, propiedades, detalles. Bueno, observen que la calidad es súper altísima. Calidad Full HD. Bueno, vamos a cerrar aquí. Es muy interesante también que podemos copiar directamente al portapapeles, dándole a X. En los tres puntos, copy to clipboard. Mal pronunciado, vaya. Bueno, esto es para guardar favoritos. Ahora ya podemos ir a Canva, por ejemplo, o a cualquier otro software. Y con... Con Control V, ahora sí. Tenemos ya ahí nuestras letras en un diseño. Eso sí, se tienen que acordar de que tiene marca de agua, por lo tanto, ya saben. Bueno, espero que les guste. El enlace está en la descripción del vídeo. Apoyadme con un me gusta, por favor, que me vaya motivando y mejorando. No se olviden de tener un buen día. Chao, muchas gracias.